y la compañía alemana mercedes-benz nos muestra su nuevo es el 2022 sí señores la serie es en el más emblemática serie de mercedes-benz que se caracteriza por el convertible ha lanzado su nuevo es el para este 2022 con un frontal parecido al de gtr con persianaje de derecho convertible y plaza totalmente renovado es él de ver amigos los invito a continuar viéndolo y a seguirnos en todas nuestras redes sociales en instagram en facebook en twitter y a darle me gusta al vídeo muchas gracias y hasta la próxima y 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 PLEASE GIVE US A LIKE AND DON'T FORGET TO SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL. THANK YOU AND BYE-BYE.